¡Suscríbete! Dejando 22, 4 quintos los primeros 400 metros. Está dominando ahora Majestuoso con Del Montón en el segundo y Tío Yamal en el tercero. El caballo alegato intenta avanzar desde el cuarto y en el último corre Chantú del Montón por fuera. Majestuoso por dentro. Están en dura batalla por el primer lugar. Tío Yamal en el tercero alegato sigue cuarto, Chantú quinto. Está dominando por mínima diferencia el caballo Majestuoso. Tío Yamal insiste por fuera Del Montón, Tío Yamal intenta acercarse por la parte exterior de la pista y por dentro trata de avanzar el caballo alegato. Cuando entran ya en la recta final, Tío Yamal por fuera contra los punteros. El caballo Tío Yamal se lanza contra Del Montón y Chantú viene volando el caballo Chantú por segunda línea. Domina Tío Yamal la Copa Brancancí del 2013. Adelante Tío Yamal. Chantú hace esfuerzos por fuera. Domina Tío Yamal. Ganó Tío Yamal el número cinco. La Copa Brancancí. En el segundo está arribando el caballo Chantú. Alegato majestuoso del Montón entre los últimos en la Copa Brancancí del 2013. ¡Gracias! ¡Gracias!